Antes de realizar un experimento, un joven científico prometedor necesita una buena comida. La barra KitKat es justo lo que necesito. Solo voy a probar mi nuevo invento. Mi ultra mega cuasi-criador. Lo principal es tener en cuenta todas las proporciones. Sí, quizás esta cantidad de solución sea suficiente. Configuramos los parámetros y esperamos. El tiempo se acabó. ¡Bingo! En lugar de una barra, tenemos dos a la vez. Todos los colegas deben saber sobre mi invento. Mari y Susie entraron al laboratorio del joven científico en busca de algo sabroso. ¡Oh, milagro! Susie encontró un plato de albóndigas congeladas en la nevera. Me pregunto por qué este microondas tiene este color tan extraño. ¿Será un nuevo modelo? Quizás su dueño tiene un mal gusto. No te distraigas. ¡Me muero de hambre! ¡Paciencia! ¡Hay que calentar las albóndigas! Mira, alguien dejó dos bombones sobre la mesa. ¿Podríamos comernos uno? ¡No! ¡Malogres, papetito! Ponlo en su lugar. ¡Devuélvemelo! ¿Te da pena o qué? ¡No lo creo! ¿Ya ves lo que has hecho? Tu barra de chocolate fue directamente al microondas. No me gusta ese sonido. Algo terrible está sucediendo. ¡Me fui solo por un minuto y me lograron todo! ¿Quién les permitió tocar los chocolates? ¿Y qué hace esta comida en mi aparato? No tengo absolutamente nada que ver con esto. Yo menos. Esta es la primera vez que veo esa comida. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo me explican esto? ¿Albóndigas de chocolate? Bueno, ciertamente no es mío. Parece que es hora de irnos. ¡Oh, no! Esto es solo el comienzo. Mari, como una verdadera golosa, disfruta de las albóndigas de chocolate. Con seguridad, toma uno con el tenedor y se lo lleva directamente a la boca. ¡Qué delicioso! Susie también quiere albóndigas dulces, pero Mike tiene una opinión diferente sobre esto. Me parece que no es civilizado meterse en el plato de tu vecino en la mesa. Tienes las mismas albóndigas. Susie está tratando en vano de pinchar al menos una albóndiga con el tenedor. Debido a que el chocolate entró en el dispositivo, las albóndigas que encontraron en el refri permanecieron congeladas. El tenedor resbala por los trozos fríos. Entonces Susie toma la bolita con los dedos y trata de... ¿Masticarla? Bueno, el intento es válido. Mike está tratando de arreglar el multiplicador. Después de todo, ya presumió con sus colegas sobre su invento. Y si ven que está roto, pueden reírse de él. Y los estómagos de las chicas no les importa la ciencia. ¿Qué encontraste ahí? ¡Au! ¡Mi cabeza! ¿Qué está pasando? Fue la codiciosa Susie quien recibió el golpe debajo de la mesa. ¡Oh! ¡Tu queso huele fatal! ¡Incluso me alegro de que lo coma sin mí! ¡Dame ese queso! Tengo que comprobar si arreglo el dispositivo o no. Establecemos los parámetros y esperamos. Y a ver... Tenemos dos rebanadas de queso. Uno regular y el otro de chocolate. ¿Quién quiere cuál? ¡Oh! ¡Por qué necesito este queso maloliente! ¡Bien! ¡Tengo el de chocolate! ¡Simplemente delicioso! No puedo decir lo mismo sobre el mío. A ver... Lo principal es no olerlo. ¡Qué asco! ¡Eres graciosa! Gracias, Mari. Me encantaría comer queso normal. Porque para mí el sabor del queso es uno de los mejores del mundo. No queda mucho tiempo antes de la conferencia científica y todavía no entiendo cómo puedo arreglar mi multiplicador. ¡Oh, no! Dejé caer el desentornillador. ¡Oh! Este es un trofeo interesante. Quizás lo ponga en el dispositivo. A ver... Ponemos 5 grados. La temperatura óptima. ¡Oye! ¡Ese era mi zapato! ¿Cómo voy a caminar sin él? Tranquila. La zapatilla volverá a su cenicienta y no sola, sino con un par de chocolate. ¿Qué? ¿Mi zapato ha cambiado de color? Un error científico común. Saquen sus zapatos, chicas. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con este zapato rojo? Bueno, yo sí sé exactamente qué hacer con este de chocolate. Está bien, me lo probaré. Esto es horrible. Parezco un payaso. Mira, mi zapato es justo anaranjado. Y el tacón está roto. María, ¿puedes dármelo? Ah, sí. Que así sea. Tómalo. Y es el tamaño perfecto. Oye, amiga, no te amargues. Apaga la tristeza con este zapato de chocolate. Vaya, ¿es para mí? Oh, gracias. Es tan delicioso. Para eso están las amigas. Tal vez el daño está por fuera. Comprobemos su fuerza con un martillo. No, parece que no hay defectos externos. Susy, ¿qué tienes ahí? Lápiz labial. Adecuado para el próximo experimento. Oye, ese era mi lápiz labial. Lo siento. Qué incómodo. Oh, mujeres. Son capaces de pelear por un lápiz labial. Miren, ahora hay dos. Cada niña tiene un lápiz labial. Yo me llevo el mío. Ni siquiera voy a discutir. Me quedo con el de chocolate. Mary se pinta los labios sin darse cuenta de que su lápiz labial ha cambiado de color. Y a Susy no le importa. Se come el lápiz labial dulce con placer, olvidándose de todo el mundo. Wow, Mary, con ese lápiz labial negro pareces una bruja. Solo falta el sombrero. ¿Por qué se ríen? Debería ingresar estos datos a mi diario de observación. No te reconozco con ese maquillaje, amiga. Multiplicador, ¿qué más necesitas? Empieza a funcionar ya, pedazo de fierro. ¿Qué es ese olor tan extraño? ¿Viene de mí? Es bueno que siempre tenga mi perfume favorito. Un par de chorros y el olor desaparecerá. ¿Qué es ese maravilloso aroma? Mary, yo también quiero oler así. Para que todos nos confundan, no, amiga. Elige tu aroma. Y este perfume es mío. Gracias por el prototipo. Si me otorgan el premio Nobel, prometo considerar compartir el premio con ustedes. Agreguemos algo de intensidad. Hecho. Dos envases de vidrio y de chocolate. ¿Quién quiere cuál? El de vidrio es para mí. María, ahora oleré como tú. Está bien, me quedaré con el de chocolate. ¿Qué es este terrible olor? Mike, tu dispositivo ha arruinado el delicado aroma floral. Lo sacrificamos por la ciencia. Deberías haber elegido el de chocolate, perdedora. Mira, ya hay moscas volando sobre ti. Pronto me estrellará la cabeza por ese ruido. Quizás necesitas secar bien el multiplicador. Probémoslo con un secador de pelo. Estoy seguro de que todo saldrá según lo planeado. Y de nuevo, el segundo secador de pelo es de chocolate. Debe haber algo de lógica en esto. ¡Oh, qué delicioso secador de chocolate! ¿Qué debo hacer con este dispositivo? Todo lo que queda hacer es mirar a Susie con envidia. Espera un minuto. ¿Qué pasa si le soplo aire caliente? Por mucho que Susie se apure por comerse chocolate, éste se derrite en sus manos dejando terribles manchas en su rostro. Aunque así, Mari. Bueno, toma esta bofetada de chocolate. Interesante. Me veo terriblemente tonta. Así es, amiga. Te arreglaré, multiplicador tonto. Tengo muchas más herramientas. ¿Qué puedo usar como referencia? Quizás el peine de Susie. Ni lo pienses. ¿Tal vez el teléfono de Mari? Claro que no. Está bien. Una llave inglesa servirá. Iba a comprarme una de nuevo de todos modos. Los voltios y amperios están en su lugar. Comencemos. Genial. Tenemos dos llaves. Pero no estoy seguro de que saben cómo manejarlas. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa tan extraña? Protéjase, señor. Crucemos nuestras espadas. ¿Y qué hay en la mente de estas señoritas? Mari, te golpeé primero. Tu llave resultó estar hecha de chocolate. Está bien, está bien. Me rindo. ¡Oh, qué delicioso! Es bueno que tenga la otra mitad de la llave. Por algún milagro, Susie logró hacer un sándwich completo con lo que había en el refrigerador. Mari, le ruego a su amiga que comparta, pero Susie le entrega una vara de chocolate. Susie, hemos estado comiendo este chocolate todo el día. Ya me duele el estómago. Creo que descubrí que estaba causando el mal funcionamiento del multiplicador. Como dice mi amigo de estudios de aves, a veces solo necesitas cambiar el nido. Y para probar mi teoría, usaré este sándwich. ¡Pero Mike! Incluiré tus argumentos en el informe de la prueba. ¡Santo Arquímedes, ayúdame! El sándwich está en su lugar. Y junto a él, he aquí dos más del mismo. ¡Buen provecho, mis jóvenes colegas! 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 ¡No puedo comer esto! Bueno, tengo que admitir que este aparato aún está lejos de ser perfecto. Pon me gusta a este video y disfruta de los bloopers. Gracias por ver el video.